Música Amigos de Boxeo de Primera, bienvenidos a esta edición especial dedicada exclusivamente a Marcos Maidana dedicada exclusivamente a este enoquiador santafesino que ha demostrado en el primer nivel tener gran jerarquía vamos a hacer un repaso muy amplio, vamos a recorrer la campaña inicial cuando Marcos Maidana combatía en el interior de nuestro país y obviamente su llegada a un terreno jerarquizado como es los Estados Unidos Martín, me parece que este programa vale la pena disfrutarlo y analizarlo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Sergio? Van a sobrar knockouts, un boxeador que se hizo ídolo afuera, en el extranjero porque tiene pocas peleas relevantes en la Argentina, solo 3 en el Luna Park, 2 como fondista sin embargo las 7 peleas en Estados Unidos, un par de knockouts espectaculares hacen del chino Maidana uno de los boxeadores más carismáticos del momento de esos que uno dice boxeo y dice Maidana y este programa especial comienza con los inicios de Marcos Maidana combatiendo en nuestro país combatiendo en la Argentina con una perlita peleando como amateur, nada más y nada menos que en el estadio Luna Park Toque, atención en contra, bueno, hicimos el silencio esperando la mano del cordobés 6, 7, 8 Atención, sorpresa Ha metido el cordobés Emanuel Peralta Maidana quiere meter la derecha cruzada a fondo Sin embargo, Peralta sabe contragolpear, observen Y sabe que es su negocio El cordobés guarda el tiempo Sin embargo, sí les deja preparar la descarga a Marcos Maidana Va a perder chance de sorprender Maidana le ganó dos veces a Matiza y Matiza una a él Por eso decíamos que tenía la supremacía en el duelo personal Sin embargo, pegajoso Lo va quemando el cuerpo Devuelve Peralta Mete Maidana Las peleas de golpe por golpe De palo por palo Y juego con el reloj 18, 17, 16 segundos Comienza a dolerle a Peralta El gancho zurdo de Maidana Veremos si prepara Peralta el cordobés La descarga La pelea bien y va Por momentos parece vencido Peralta Rincones Se fue el segundo Chiarito Marcador Le vamos a dar 20, 19 A Maidana que levantó su nivel Seguramente Domínguez le habrá dicho Que tenía que tener más penetración Para marcar el desnivel Jugará la lesión de Peralta Va a tener que trabajar Gómez El tema es simple Vamos a ver Cuenta de protección Le daba es Levanta los brazos Emanuel Peralta Fallo de la pelea Referir su frente combate MSC En el tercer asalto Ganador Marcos Maidana Marcos Maidana Que en esta La lucha personal Con Lucas Matisse Ha colocado mis amigos El técnico en el tercer asalto Y ahora Babáez Con la proclamación oficial Para el peleador de Santa Fe Que venga Marcos Maidana Junto a Lucas Matisse Fueron lo máximo Del amateurismo argentino En los 67 kilos últimamente Participó en el mundial No pudo llegar a los Juegos Olímpicos de Grecia Que era su ilusión Un aficionado argentino Ganador Señoras y señores Marcos Maidana Con el profesor Serra Trepando el ring Bienvenido al profesionalismo Como favorito Como favorito ante Adán Mirenchik Nacido en Margarita Provincia de Santa Fe Debutante Marcos Maidana 63 kilos 500 63 500 Reiteramos El foco de esta pelea Es el hombre del pantalón blanco Marcos Maidana Uno de los ganadores máximos Del amateurismo argentino En el último año y medio Vamos a ver cuál su transformación Ahí lo tienen El retiro Primero con Walter Luego con Lucas Matisse Se metieron en una línea De representatividad internacional Por el boxeo amateur Argentino salió con todo Maidana En el ahora sí de campana, campana Palancazo Y Mirenchik Por Palancazo 50 No válido la lona Reiteramos Mirenchik Es el invitado a la fiesta El hombre del pantalón negro Que sin embargo Guapo como un toro Va a tirar en el palo por palo Meter el encordado a Marcos Maidana Que no puede salir ¡Brit! ¡Brit paso atrás! Esa es la orden que hay para Mirenchik Tocado por la izquierda ¡Una! ¡La derecha de Maidana! ¡Tres! ¡El cross rojo al mentón de Mirenchik! Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura 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 No cao 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Marcos Maidana No cao No cao No cao No cao No cao 30 segundos Menos de un minuto Para la entrada profesional De otra de las promesas De los jóvenes peleadores Que se han ido formando En el amateurismo argentino Tras un brillante trabajo De la Federación Argentina De boxeo en ese sentido De Santa Fe De Santa Fe Marcos Rene Maidana ¡Upa! ¡Qué pantera mis amigos! Bienvenida muñeca A la Televisión Nacional Toda vestida de blanco Almidonada y compuesta Recuerda aquellos versos de La Niña Negra Creo que era de Alba Estos platos fuertes No son para vos Estos platos fuertes No son para vos Dice el tango ¡Fantástica la morena! Todo preparado mis amigos Aquí Rosario en vivo 12 años de boxeo Ahora sí De campana a campana Cuatro las vueltas Todos los brillos En el pantalón negro Para el favorito de Margarita Marcos Maidana Maidana debutó rápido Ganando por Noca En el primero de nuestro ciclo Ante Mirunchik Sánchez es un novato Con oficio Un hombre que seguramente Va a probar En parte el potencial De Maidana Que perdió izquierda Perdió derecha En la pelea En encontrar el blanco fijo Seguramente Maidana Ahí Va a tener oportunidad De meter a Ganchi Cross Sin embargo El recto de izquierda Pertenece a Sánchez El cruzado de derecha Maidana Si Sánchez va A esta guerra A esta zona Seguramente El favorito Del pantalón negro Aquel pibe Que con su padre Llan peones de campo En Margarita ¡Atención! Bomba Cayó Sánchez Y se acabó Las digo mis amigos Madura Las digo mis amigos Madura en knockout Le bajó la derecha En cross Se acabó Se acabó Se acabó Técnico 1 Técnico 1 Técnico 1 Bajó derecha En cross Técnico 1 Ganó Maidana Ganó Maidana Técnico 1 Bajó la derecha En cross Técnico 2 Casi a ritmo de 1 2 Pulverizado Sánchez Boca a la lona Perfecto Narváez Cortó en 3 La cuenta Técnico 1 Paró de lloveren Paró de llover en rosario Marcos Maidana Bajó derecha Y la primera Terminó en el primero Se acabaron las palabras Que venga el pibe de Santa Fe El quesero de Margarita Tuvo una gran actuación En el campeonato mundial de Bangkok En el último Donde perdió en la tercera pelea Estuvo un paso de ser representante argentino En los Juegos Olímpicos de Atenas No pudo ser Hoy enfrentando a otro boxeador difícil A Cristian Ruiz Aquí Maidana Aquí el quesero Les recuerdo Tengan cuidado con la cabeza Los golpes bajos Obedezcan mi orden Cumplan con el reglamento Se saluda Y a sus rincones Muy bien Tras esta nos metemos en la de fondo Sí señor Seguramente en tres isletas Los medios locales estarán buscando peso Al igual que en Neuquén Cuando aparezcan Cuenca y Godoy en el ring Un perdedor de figuritas El hombre de pantalón blanco Que quiere buscar Su noche de cenicienta Esta noche en el ring de la FAB Bomba de Maidana arriba Atención ahora sí Basilo Arruiz Otra vez derecha Suelda frente Se viene contado el chino Maidana Sin embargo guapo y duro Como un roble Aguanta Herbis Otra vez Toque con izquierda en cruz 1-16 1-15 1-14 Tira Maidana Le pide la esquina Con cerra y vemos presión Los nobeles invictos puestos a prueba esta noche Con rivales realmente muy duros Sobre todo que saben sufrir Se aguantan todo Este se aguantó todo Insiste Maidana con la descarga del cuerpo En dos minutos se aguantó todo Y además te recibe de contragolpe Con pretensiones de sentarte Sonríe Ruiz Parece disfrutar la pelea Atención pellizco al mentón de Ruiz Le pide en profundidad a Maidana Que achica y se lanzaba Cargando el santafesino Voló la toalla y se acabó Se acabó Se acabó Lo sacó Saucedo Lo sacó Saucedo Le tiró la toalla Dijo basta Dijo basta Viendo la diferencia de potencial Y antes que la misma sea ejecutada Por Marcos Maidana Marcelo Saucedo Tiró la toalla y dijo Se acabó Técnico 2 Técnico 2 Técnico 2 Técnico 2 Sin lucimiento Siendo superior Pero cuando nadie lo esperaba Al menos hasta el momento El chino Maidana Metió victoria Técnico 2 Técnico 2 Técnico 2 Se acabó la pelea Y el mismo rincón Que con esa torpeza y vaselina Lo mandó a la guerra Mandó bandera blanca De rendición Una más Ganó el invicto Técnico 2 Para Marcos Maidana Ahora sí Campana a campana Seis los asaltos Lo que pega Es el de pantalón negro Con vivos rojos Dos deportistas De la provincia de Santa Fe En el corazón de Almagro En el ring de la FAB El favorito con pantalón negro El chino Marcos Maidana Vamos a ver Qué es este otro invicto Ramón Márquez Pántalón azul Márquez debuta Diría En el gran boxeo En todo En Buenos Aires En la televisión Se le viene con todo Maidana Atención Protección 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 le da a Márquez Que está muy sentido Lo conmovió Le bajó el corazón de derecha Terriblemente Las digo amigos Madura Las digo amigos Madura Madura no cauda Atención Tengo el local Márquez Tengo el local Juntos de Guajardo Tengo el mano Toma la palla Tengo el local Uno con el rincón Se acabó Se acabó Se acabó Lo sacó Guajardo Técnico Uno Técnico Uno Técnico Uno Primero No que De la noche Técnico Uno Para Marcos Maidana Ahí está El lechero De Margarita El trabajador Rural Del campo Santafecino Que cruzó derecha Y no lo dejó Del mismo modo Que comenzó Su obra De definición Casi recuperar A Márquez Correcto Guajardo Dijo Basta Lo sacó De pelea En segunda Caída Una más Para el pibe De Margarita Con un peso De 64 kilos 500 6 4 500 El invicto Marcos René Maidana Guajardo Es el tercer hombre Sobre el ring Cruz de mano izquierda Otra vez de Maidana Salió muy decidido Con mucha actitud Convicción Me refiero al invicto Maidana Que como matador Tiene una gran campaña Mundial de Tailandia En Brasil Buscando Aperca Derecho Directo de mano derecha Otra derecha más Otra derecha más Atención que se puede terminar esto No responde Zanabria Golpe por golpe ahora Derecha terrible Cayó Zanabria Y viene el conteo Se repetirá la historia 6 7 8 Ya viene el conteo Quiere definir Maidana Me parece que voy a trabajar muy poquito esta noche Julio Ernesto Si puede ser el reloj Acá está Maidana otra vez Buscando la definición Busca Con ganchos al cuerpo Valiente Va a buscar Zanabria Puede ser letal para él No camina hacia los costados No sale No amarra Acepta el cambio de golpes Están cabeza a cabeza Cuerpo a cuerpo Buscando con derecha Otra derecha más ahora de Maidana Como pega este pibe A Chica Castiga abajo Rectos arriba Aguantó bien Zanabria el aluvión Se puede definir en cualquier momento Busca otra vez ahora Maidana Lo está midiendo Lo quiere abrir Otra derecha más a la cabeza Responde Zanabria Esporádicamente Media distancia A Chica se amarrá a Zanabria Se para Guajardo Una pegada muy dura Muy muy dura Especialmente con rivales tan inferiores ¿No? Cruzado de mano derecha El gancho de mano izquierda abajo Reparte los golpes Ahora Buscando los ángulos de disparo Maidana ¿Sabe lo que me gusta? No está pierdo Otra izquierda y otra derecha Cayó Salabria Se avecina al final Esto es nocau Esto es nocau No va más me parece Tira Esto es nocau 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 técnico Nocau técnico Señoras y señores Ha ganado por nocau técnico Primer asalto Marco René Maidana Y continúa invicto Y continúa con 5-0 Con 5 por nocau Gancho de izquierda Combina con derecha Otra derecha más de Maidana Y otro pelo de izquierda Sobre la cabeza de Espinoza Va a definir Maidana Me parece ¿Cómo pega este muchacho? Me duelen a mí Hasta acá se escucha el ruido Medio distancia Busca No lo puede bloquear Espinoza Que se está suicidando Julio Ernesto Además tiene un poco de temor En llegar a la distancia Para atacar él Precisamente por los mazos ocultales Boxer desde afuera Salir hacia los costados Manejar con la mano izquierda Eso sería lo ideal para Espinoza Y no detenerse Pararse y cambiar gol Es la misma historia Del Puma Rivero y Negro Thompson Hace 50 años atrás Cuando el Negro sin temor Comenzó a manejarlo Girando Y le dio una paliza Y sacó el invicto Allá Te hablo de hace 49 años atrás En el 1 Aquí Busca Falló con 1-2 Buen movimiento de cintura Con el hombro Bloqueó ese golpe recién de Espinoza El Puma Rivero de Capilla del Monte Ya no está Pero al Negro Al Negro Thompson Le mandamos un gran abrazo Al Ben Castelar Ya tiene el 77 Me adhiero El ilustre Welter Movilizándose Espinoza De Colón Lo está buscando con la izquierda Se lo quiere sacar de encima Está agazapado Al acecho Mayrana Lo espera Ancho de mano derecha Otra izquierda Y otra derecha Espinoza No me interrumpa más Julio Ernesto Le pido por favor 1-2-3-3-4-4-5-6-7-8 Está preparando El loco Mayrana Puede ser el quinto En el primer asalto Una izquierda más Otra derecha Se está bamboleando Se viene, se viene, se viene Se viene el loco Y dale, dale, dale Con el loco Y otra derecha más Y la campana Cayó Espinoza A punto con el tallero de la campana Esto no va más Esto no va más Esto no va más No va más No va más Knockout en el primer asalto Tremendo pegador Knockout técnico Ha ganado Marcos Duro, tremenda para Marcos René Maidana Primera Todo preparado Comenzar la noche en polvorines Así De campana a campana Seis las vueltas El bermudón color oro Para Marcos Mayrana El invicto de Santa Fe Marcos antecedentes En el amateurismo Mayrana Atención La familia Caliusco en Miami Que es hincha fanática de Mayrana Y preguntaba Cuando peleaba Danuevo Estamos transmitiendo Directamente para 600.000 Abonados en Estados Unidos Avelino Silveira El misionero Con el pantalón azul Toque de Mayrana Se cayó Se cayó Avelino Se cayó Avelino Y se cayó Tomel El toque fue de izquierda Corrupto de Mayrana Fuego con el reloj Mis amigos Falta un siglo Para la vuelta 2 12 2 11 Recorrido de cross Repite la mano Y se cayó Avelino Otra vez Tiró el bucal Les digo Madura Les digo Madura Les digo Madura Les digo Madura 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 Lo quemó Cross por cross 2 cross por 1 knockout 2 cross por 1 knockout Ganó el pibe del campo Ganó el pibe de Margarita 1 más Terminó rápidamente Más de lo esperado Con Avelino Silveira Marcos Maidana 1 más Luz verde Más verde que nunca En el ring de Polvorines Tomás León Que quiere abrir Con el golpe abajo León se mete En la cueva Ahí Maidana lo mueve Ahí Maidana es más rico Es más potente Es más duro Es más todo Cambia de frente Y va cargando el chino Atención Conmovió a León Le duele al de Río Negro Va a dar protección Protección correcta Vaciló León No está entero No está entero El de Río Negro 5 6 7 8 1'38 Le queda en el asalto Atención Veremos Si entra en remate Marcos Maidana No está entero León León va a jugarse A un ascendente Una última mano Sin embargo Lo quebró Le dio vuelta La pelea El de Margarito Golpe bueno Abajo No quiere León Sin salida Se queda el de 5 saltos Que sin embargo Guapo como un toro Le mete otra protección La paró Lo sacó Lo sacó Lo sacó No le dio el último crédito Paró la pelea A mi entender Apresuradamente Le quitó el último crédito Le quitó el último crédito Y técnico En el cuarto round Para la victoria De Marcos Maidana ¡Gracias! ¿Qué es lo que te da Margarita? Lo que te da tu pueblo Que no lo pudiste encontrar En otro lugar Para quedarte Y para retirarte Para descansar La tranquilidad La paz Acá viste Que no se siente ruido No pasa ningún auto Eso es lo que más me gusta Quiero estar tranquilo Y bueno Acá es muy tranquilo ¿Y Estados Unidos te gusta? Me gusta sí Pero no para vivir Me voy dos o tres meses Me gusta estar allá Me gustan las cosas de allá Pero me pego la vuelta después Pero lo disfrutás ¿Disfrutás tu trabajo? A full A full Bastante Voy, entreno Disfruto Salgo A los shopping Ando Conozco Trato de conocer un poco Y bueno Cuando tengo que descansar Descanso Casi siempre en Los Ángeles O si te toca pelear en Las Vegas ¿Qué te gusta más? Las Vegas No, Las Vegas Las Vegas Siempre, siempre Me gusta pelear en Las Vegas Pero bueno Una vez que Estoy arriba del ring Ni sé dónde estoy Pero Si estoy en Las Vegas En Los Ángeles Donde sea Pero Cuando llega a Las Vegas Es una sensación Muy linda Round número 3 Salieron con todo En la ida Palo por palo ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Apostar a una con la cabeza! Benítez Sergio El veterano del pantalón azul Marco Maidán El invicto de Margarita El santa vecino De 19 peleas Ganó 8 Y solamente 2 Antes del límite O sea que La mano no parece temible Pero tiene un oficio El pivete Que no te cuento ¿No me acuerdas Benítez? Aparte hay juguizadores Que son muy duros Para asimilar Y que no pegan Incluso yo les dije Aguanta pero no pega ¿Se acuerdan antes? En más de una ocasión La Hiena Barrios Destacó a Benítez Como uno de sus Sparrings favoritos Vamos a ver Si el Sparrings Puede tener Su protagónico Su noche de estrella Hasta el momento Es un buen acompañante Baja Maidana a la derecha Y se cae Benítez Atención Que ahora lo sintió El chaqueño Es increíble Como se prende Y sigue Se queda en un espacio Muy reducido Cómodo Para que apunte Tire Y llega Maidana ¡Alto! Vamos a ver Si le da protección Está bien Nueva cuenta de protección Quizás el último crédito De Basile para Benítez Cinco Seis Lo sacó del ahogo Siete Juego con el reloj Mis amigos Canto Uno treinta Uno veintinueve Uno veintiocho Va por el remate El chino de Margarita Bomba arriba Entra Benítez La va a parar Basile La paró La paró La paró Y lo picó a Benítez Técnico 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 Se anticipó seguramente A lo que venía En segundos más Lo sacó a Benítez No quiso orden Riesgo Basile Técnico 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 Ganó Marcos Maidana Ganó Marcos Maidana Marcos Maidana Marcos Maidana Técnico 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 Ganó el chino De Margarita Técnico 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 Le dio un crédito Más Basile Con la cuenta No lo vio en respuesta Inmediata Y de esta manera Mete una más Para el chino De Margarita Ganó Marcos Maidana Técnico Técnico Que es el sparring Del chino Maidana Con un estilo De presión Claudico Luego tuvo una buena Victoria Sobre Walter Gómez Vamos a ver Qué pasa Vamos 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 Ahora sí De campana A campana Diez Las vueltas Pantalón negro Para Marcos Maidana Diez De Diez Pantalón amarillo Para Marcelo Miran Del Jugeño Que seguramente Va a abrir Va a moverse En distancia La última De Miranda Fue dura Con Gómez Hay que tener En cuenta También eso Fue en este Estadio En la Federación Argentina De Box Bomba arriba Atención Vaciló Miranda Ante el primer Tiro de Maidana Sueltos Pasa atrás Al igual Que Domínguez Antes del Campanazo La última De Maidana Con carriqueo Fue mala Para él Pese a ganar Por puntos Break Pasa atrás Sueltos En otra división Estamos hablando Ahora de un Maidana Con 63 kilos Y medio Me parece Que es el peso Ideal Bomba Bomba Y lo bajó Derecha Son contra Y se cayó Miranda Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo bajó Lo agarró Viniendo Tercera Salto Mis amigos Toca Y se cayó Miranda Tres Cuatro Viene la cuenta De Basile Esto debe ser Todo Ocho Que vaya en mano De Juan Carlos Pradeiro Tiempo De la cabeza Venga Ganador Por knockout técnico En el tercer round El invicto Santofesino Marcos René Maidana Marcos Maidana Ahora Once de once Once de once El chino Marcos Maidana Para todos los fotógrafos Viene la invicto Una gran entereza Oliva Gran profesional De este tiempo Los Ángel Olivieri De los años Cuarenta Bomba Arriba Con ruido De Maidana Le dolió Oliva Lo está quebrando Buen momento De Marcos Maidana Alto Oliva Se queda en el abrazo Y en el clinch Sabe trabar el de Santa Fe Le clava la observación Rolden Como pega Se viene con todo Maidana Golpe al cuerpo Y se cayó Oliva Golpe al cuerpo Y se cayó Oliva Cuatro Cinco Seis Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura Madura No cao 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 Ganó Maidana Marcos Maidana Marcos Maidana Con golpe al cuerpo Con golpe al cuerpo El chino de Margarita Metió no cao Dos En una definición Espectacular Lo agarró Blando Golpe al cuerpo No cao Dos Y se acabó La pelea Una más Para el invicto En el choque En el choque De Santa Fe Festejan en el campo Festejan en Margarita No cao Un japonés Vení 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 Lo llamó Benítez Y Maidana va Rasgos de tailandés Tiene Marcos Maidana Atención Que acomodó bien el gancho Y cross Le doyó a Benítez Que se cayó Cross de derecha Para rematar Y la cuenta de Basile Voló la toalla Lo retiró Ploner Se acabó Se acabó Vamos a ver ¿Hasta cuánto llega? Au Llegó hasta 10 Llegó hasta 10 No cao 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 Marcos Maidana Repite Run No cao No cao No cao No cao No cao Una más Una más Para el chino De Margarita Que esta vez Perforó Y cerró Con dibujo De cross Sobre Sergio Benítez Que Fundito En la lona Primero recibió Bandera blanca De los Ploner Y después Correctamente La de 10 Por parte de Basile ¿Te gusta esto De la fama? Si, si Muy lindo Me gusta el cariño De la gente Sentir que la gente Te quiere Es lindo ¿Qué te dice La gente por la calle? No, me saluda Saluda siempre Bien, contento Y yo también ¿Cómo es? No, cuando Se fueron dando Las cosas muy bien Y la gente Fue siempre apoyándome ¡Gracias! 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 Amigos de América Estamos en el Luna Park Este es El chino de Margarita El muchacho que se hizo En el campo de Santa Fe Aquí está En su debut En el Luna Uno de los pegadores De moda Del boxeo nacional Va hoy Por un desquite Desquite con Omar León Aquí Marcos Maidana Marcos Maidana El chino Maidana En el ring del Luna Del otro lado del río El río negro El que lo tuvo Al chino Maidana Inconsciente en la lona Cuatro segundos El que le estuvo A punto de ganar Por nocao en centenario Y terminó perdiendo Por la vía del sueño Será Luna Park El escenario del desquite La luz no es buena En el último tiempo De Omar León Señoras y señores Aquí está Omar León Omar León Omar León Ahora sí De campana a campana Seis son las vueltas El pantalón más oscuro Para León Que de entrada Conmovido por Maidana Le cruzó a la derecha Y las digo amigos Madura Las digo amigos Madura Las digo amigos Madura el nocao Ocho ¿Cómo estás? Nueve Le da el pase Y le digo Madura Madura nocao 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 Ganó Marcos Maidana Le cruzó a la derecha A fondo En plena mandíbula No tuvo recuperación Omar León Y correcto Guzmán Le metió a mis amigos La cuenta Hasta diez correctamente Nocao Uno Certero A fondo Nadie sale de su asombro Estamos en los treinta segundos Finales del primero Va Marcos Maidana Tocó en la cien Mal parado A Luis Sosa Sin embargo El golpe tuvo efecto Otra vez castigó El chino al cuerpo Le dolió a Sosa Y se fue a la lona Se fue a la lona Con efecto retardado Les digo amigos Madura Madura Nocao 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 Uno Golpe al cuerpo Y con efecto retardado Golpe al hígado Efecto retardado Se desplomó Como en cámara lenta Luis Sosa Y mis amigos La lógica Cambió la plata Otro Nocao Uno Otro riesgo light Y con los ganchos abajo No hay guapos Que aguanten Se desplomó De a poco No tuvo reacción Luis Gustavo Sosa El chino Mete El chino Maidana Marcos Maidana Mete Nocao Uno El golpe abajo Pareció pasar Por el hígado de Sosa Roberto Que de a poquito Y con la ley del veterano Recibió los diez En la lona Atención Clavó gancho abajo Y cruz arriba Le dolió a Paricio Le cambió los ritmos Con mano izquierda Repite Maidana Se cayó a Paricio Dos Tres Viene la cuenta De Gujén Cuatro Cinco Se cayó mal El catamarcaño Siete Ocho La cuenta De Gujén Levanta los brazos Y date vuelta Si no quieres pelear más Lo invitó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Técnico 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 Uno Técnico Uno Técnico Uno Ganó Marcos Maidana En una pelea Que terminó Tal como se esperaba Recuerden Tiempo Lo que dijimos Hace siete días Y lo que acabamos De ver Todo lo que no tiene Comentario previo Después no sirve Técnico Uno Por primera vez Pierde la iniciativa En un round de apertura El chino de Margarita Marcos Maidana Corre peligro El invito señores Por primera vez Bomba y se cayó Bomba y se cayó Cross de derecha La cuenta de Perú Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura Le va a dar el pase Nunca perdió En el primer round Se viene Maidana Quiere liquidar El peleador De Santa Fe Vamos a ver Si tiene salida Zúñiga Lo banca El colombiano Se mete en el golpe Por golpe Está buscando Aire sorprendido Y nervioso El invito Mete derecha Zúñiga Está guapamente Jugando su última Bala Juego con el reloj Le queda Un Un minuto Al asalto De apertura Que parece durar Un siglo Bomba de Maidana Se cayó Zúñiga Deleza La cuenta de Perú Y ahora Les digo Madura Les digo Madura Madura no cao Madura no cao Madura no cao 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 Marcos Maidana No cao Colombiano El guapo Zúñiga Cambio corazón Por límite Fue a jugar En la ley Del tiro a tiro Y perdió Se metió En la ley Del chino Bien Peirú En el primer crédito Mejor Peirú En la segunda Cuenta No cao Uno Uno más Y se acabaron Las palabras Ganó Marcos Maidana 52-51-50 Quiere aprovechar El momento Maidana Se va metiendo En su estilo Maidana Lo Maidana Bomba Y le dolió A Cariz La repite El argentino Va sufriendo La pelea El panameño Primer quiebre Mis amigos Le duele A Cariz Y se cae Le duele El panameño Que está desbordado Mantiendo Con todo Y a fondo Sin respuesta El de Panamá La pelea De Marcos Maidana Bomba Viene Bomba Va Ahora tira A Cariz Que se cae Lo tiene el argentino Les digo Amigos Madura Les digo Amigos Madura El local Ya Ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Técnico 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 Faltaban 9 segundos por este reloj El chino de Margarita El mundo empezaba a conocer el power, el poder del chino Maidana Ya lo había hecho en la Argentina Llegó el turno de Europa Antes de conquistar Norteamérica El chino hizo 6 peleas en Alemania Con suerte dispar Año 2007 Había bajado a todos en la Argentina Llegó el turno de Alemania Es el tercero Atención que está agotando los créditos al húngaro Después ya le dio 2 Va a definir Maidana Salió con todo el chino de Margarita Palo por palo Responde el húngaro pero quiebra el argentino Se viene Maidana Violenta derecha arriba Luz amarilla Se viene Maidana Les digo amigos Madura Y el árbitro Detiene el match Detiene el match Agotó créditos técnico, 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 técnico Técnico 3 Técnico 3 Técnico 3 Técnico 3 Ganó Marcos Maidana El árbitro no se quedó En la maniobra en sí Polemizar si podía o no seguir Acúmulo Los minutos de dominio Y técnico, técnico, técnico Técnico 3 Ganó Margarita Ganó Santa Fe Ganó Argentina En Sugar En Alemania En el lujoso estadio de Porsche Ha ganado Marcos Maidana El chino sigue invicto Metió Otra bomba categórica en el tercero Ni se saludaron Y se insultaron cuando se fueron a los rincones La actitud de Maidana fue incorrecta Se puede ser boxeador del promotor Pero cuando hay jueces correctos Cuando se cayó Voló con el golpe abajo Certero el gancho zurdo abajo de Maidana Y les digo Madura Y les digo Madura Les digo Madura Madura no cao No cao No cao No cao No cao No cao 8 Marcos Maidana No cao 8 Marcos Maidana Le dio con todo Lo combinó abajo Marcos Maidana Mis amigos Ahora sí Bien con la música regional Con su propio tema Marcos Maidana Aquí está El boxeador de Margarita De Santa Fe De la categoría de Ulisaco Del peso De Juan Martín Cogin Al ring Marcos Maidana Fincha técnica Se llama Marcos René Maidana Nació el 17 de julio de 1983 En Margarita Provincia de Santa Fe Tiene 24 años Registró un peso De 63 kilos y medio Debutó en el 2004 Le ganó por nocaut En la primera vuelta A Adán Mironchik En Corrientes Su último combate Fue el 7 de diciembre Del 2007 Venciendo por nocaut En la octava vuelta A Manuel Garnica en Hamburgo Su récord 21 victorias 20 por nocaut Es invicto Es vencedor Por nocaut técnico En la tercera vuelta De Miguel Caliz Le ganó a Laszlo Con Jatti Por nocaut técnico En la tercera vuelta En Estudio Centro de ring Presentado el mexicano Arturo Morúa Y ahí está Juan Bonifuera El ring Y dentro Viendo al venezolano Marcos René Maidana Marcos René Maidana El boxeador de México Que toca y se va Ahora sí Le piden derecha a Maidana Vamos a ver si entra el desborde No puede Le ha trabajado bien Las cuerdas Morúa Está buscando la descarga El cuerpo Bien Maidana Vuelve a utilizar la variante Trabajar sobre el cuerpo De su oponente Marcos Maidana Es una variante inteligente Por parte del púgil de Margarita Aquí paró Lo que era un round perdido Y atención Ahora lo quiebra Bueno el gancho de Maidana Va por el remate El hombre de Santa Fe Y duele al mexicano Que se queda sin salidas En cuerdas Le quebró el round Maidana Bomba viene bomba va Alto campana Nos quedamos Empezó mal Terminó bien Charito marcador 10 para Marcos Maidana 9 para Arturo Morúa 20-18 Proyectó los golpes Que necesitaba Trabajar sobre el cuerpo Como lo hizo Ante Manuel Garnica Le duelen los golpes Al mexicano Cuando Los impactos de Maidana Llegan al cuerpo Y después si La capacidad Del invicto Para lanzar los golpes A la zona alta Buen asalto De Marcos Maidana Que se dio cuenta Que tiene capacidad Para desbordar a su rival Porque tú no estás contragolpeando Ni estás haciendo nada Nomás estás sirviéndole De costarle a la pun Y te está tirando Así como va Pero sin desesperar ¿Oíste? No te confíes No te confíes El lindo ha dejado Esas características Es saludable para el boxeador Con Mariano Carrera No tuvo buen rendimiento Un round más mis amigos El tercero Insiste Maidana Que mantiene el ritmo Él sale a la ley Del golpe por golpe Eso es lo que debe hacer Maidana Salir a presionar al oponente Cerradito y cubierto Así Cuando no se tiene Una cintura Defensivamente perfecta Como aquella de Joe Frazier Que era perfecta A la hora de ir a buscar Él mete a la izquierda Atención Comienza a dolerle La pelea a Morúa Se refriega el Azteca Atención Que las piernas No están enteras Está sintiendo el match El hombre de Guadalajara Le va a dar cuenta Coco Kovacs La caída no fue clara Pero le da cuenta Kovacs Y le duelen los golpes A Morúa Atención Tiene el rostro perdido Arturo Morúa Miró el rincón Atención Que miró el rincón Estamos en segmento De remate Va por la definición Marcos Maidana Baja a la derecha No hay salida En el mexicano No tiene réplica Va a sacar el golpe Definitivo el argentino Sigan al árbitro Estamos en segmento De definición Y les digo Amigos Madura Les digo Amigos Madura No causa Se acabó Se acabó Se acabó Técnico 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 3 Técnico 3 Ha ganado Marcos Maidana Mis amigos Técnico 3 Técnico 3 Hizo fácil Lo que parecía ser difícil Hizo sencillo Hizo sencillo Lo que amenazaba ser complicado Maidana Lo Maidana Le metió bomba Y puntería A su serie de combinación Y cuando el rival quedó Parado en cuerdas Cuando mentalmente Estaba más batido Que en lo físico Koko Kovacs Se anticipó quizás A la última maniobra Correctamente Y mete de esta manera El técnico 3 Técnico 3 Ganó Argentina Ha ganado Mis amigos El peleador del pueblo De Margarita Ha ganado El invicto Marcos Maidana Que ahora sí Mostrará el diploma Y dirá Y el título Una más ¿Para cuándo? Pero eso Será tema del comentarista Ya mismo Chiarito en Tice Sport Y encontró la pelea A su merced Estaba replegado Arturo Morúa Sin capacidad Para colocar Alguna contra certera Y todo fue Del invicto de Margarita Encontrando la solución Con mucha inteligencia Teniendo capacidad Para administrar El castigo al cuerpo Del boxeador azteca Y conseguir ahora Su victoria Número 22 Con 21 knockouts Es un verdadero Noqueador Pero además Cuenta con la inteligencia Para saber estudiar Muy bien a sus rivales Se tomó La primera vuelta Reguló en la segunda Pero en el minuto final Del segundo asalto Se dio cuenta Que tenía Capacidad física Mental Y boxística Para ganarle A un boxeador Experimentado Doble retador Al título del mundo Y a partir de ahí Pensar seriamente En Andreas Cottenby Que es el campeón mundial Walter Junior De la asociación Mundial de boxeo Hacerle ritmo De bombón Asesino al estadio Aquí está Marcos Maidana Hacia el ring El hombre que aguarda Cuando y como Se le hará con Andreas Cottenby El campeón del mundo Número uno del mundo Al ring del chino Al ring Maidana En la ficha del chino Su nombre es Marcos René Maidana Nació el 17 de julio De 1983 En Margarita Provincia de Santa Fe Tiene 24 años Registró un peso De 65 kilogramos Debustó en el año 2004 Le ganó por knockout En la primera vuelta A Adán Milonchik En corriente Su última pelea Fue el 19 de abril De 2008 Venciendo por knockout técnico En la tercera vuelta A Arturo Morúa En Magdeburgo Alemania Su récord 22 victorias 21 por knockout Es invicto El boxeador Santa Fe Es vencedor De Miguel Caliz Del aslo Conjati Y del mexicano Manuel Garnica Bien amigos Conocen las historias Marcos Maidana Primer plano para él Es limitado de movimiento a Mateo Pero le cuesta a Maidana Acomodarse Debesse acomodarse rápido Maidana Con un peinado muy especial El brasileño Y con un límite técnico Llamativo Le cuesta la diferencia De alcance No lo vayas Va Esmeraldo buscando el ataque Haciendo una pelea de obrero Digno así Porque él enfrenta el riesgo Él propone de tanto en tanto Cruzarse Necesita la presión La velocidad Que lo caracteriza A Marcos Maidana Por el momento Está realizando un boxeo Donde predomina también la pausa Piensa demasiado Atención Le dolió abajo El tiro a la Silva Va combinando Maidana Cerró la derecha Y buscó auxilio voluntario En cuerdas de Silva Cuerdas y tapiz Va por el remate Marcos Maidana No quiere más Esmeraldo Va a buscar otra vez El tiro abajo Le cruzó a la derecha Y flotó Y se acabó Y se acabó Y se acabó Y se acabó Técnico 2 Técnico 2 Técnico 2 Ha ganado mis amigos Marcos Maidana Ante el primer gancho Ya no quería seguir Esmeraldo la Silva Y la vieja frase Y la vieja frase que siempre formó parte En boxeo de primera Vencer sin riesgo Estrinfar sin gloria Le da Técnico 2 Técnico 2 Técnico 2 A Marcos Maidana Que concentrado con rabia y sin euforia Le ha metido mis amigos A esta exigencia Tan especial Y tan rara Y últimamente tan repetida En el profesionalismo de Sudamérica Un Técnico 2 Para que las agencias informativas Digan Retador en el Mundial Se impone rápido en Argentina Técnico 2 Ganó el chino de Margarita Y así lo comenta Sergio Charita Lo habíamos dicho Solo faltaba esperar el momento En que Marcos Maidana Se decida a colocar La presión Sobre Esmeraldo da Silva Que cuando recibió el primer impacto serio Al cuerpo Por parte del invicto Santafecino Se quedó sin recursos Ya empezó a mirar Reiteradamente a su rincón Y al árbitro Y terminó siendo Nocaut técnico En la segunda vuelta A favor de Marcos Maidana Nos metemos mis amigos En el séptimo round Y como me gusta decirlo Charito Como decían Chegui Nelson Fernández En los martes del boxeo En español de USA El séptimo es el round de la suerte Y ellos supieron por qué El round número 7 Era el de la fortuna Cuando alguna vez les preguntamos Seguramente todos en el exterior En Miami En Los Ángeles En New York Estarán siguiendo al hombre Del pantalón negro El argentino Marcos Maidana Y ahora sale con el puño izquierdo Extendido No es tiempo para tratar De confundir Con esas piruetas de ring No, debe tomar el libreto De la primera parte De la pelea Especialmente Lo que hizo en el Primero asalto Y también en el segundo Concentrado Concentrado Tratando de mantener El ritmo de ataque Ha metido bien El cross de derecha Marcos Maidana Se están tomando En un descanso Ha trabajado mucho En apertura de izquierda Marcos Maidana Le da a Rodríguez La seriedad Que la pelea tiene Y Maidana Va buscando el hueco Va rompiendo cintura Interiormente Se debe lamentar Rodríguez De que No No cuenta con un golpe exacto Maidana está trabajando Este round Para meter una mano Y la mano Es el cross de derecha Por sorpresa Serven Lo tocó Lo tocó Santero La cuenta Llegará hasta mil La paró La paró Y se acabó Se acabó Técnico 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 Siete Les dije Se ponía Mis amigos En el asalto De la cacería Marcos Maidana Y elevó Un ascendente De derecha La búsqueda Era de cross Pero lo cerró Más en una zona De uppercut Que la reiteración Nos va a ayudar Para definir Se cayó Juan Carlos Rodríguez Fue todo Ganó Argentina Ganó Maidana Técnico 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 Siete La búsqueda De una mano El efecto Observen Va a romper La cintura Pum Un uppercut Que no tuvo El cierre De giro Del brazo Total Pero creo Que es el dibujo Al que corresponde La definición Le faltó Hacer el giro De 90 grados Pero el derechazo Fue certero Salió A cazarlo Con un solo tiro Marcos Maidana Y lo hizo En modo magnífico Aquí lo vemos Principi Es un ascendente Había ya recibido Bastante castigo Rodríguez Entiendo que también Estaba extremadamente Cansado Para Lograr sostener Un ritmo de combate Que le veníamos Destacando Una victoria Importantísima Un éxito De crecimiento En Marcos Maidana Y tras 25 combates La chance de pelear Por la corona internacional Llegó 7 de febrero De 2009 Marcos Maidana Llegaba a Rostock A Alemania Para enfrentar A Andreas Kotelnik Y se venía Una pelea grande Para el chino Maidana No solo ganando Se puede sumar Experiencia Perdiendo también Alemania Y el chino Del 2009 Que iba ante Esta posibilidad Mundialista Combate disputado Kotelnik Salió a presionarlo A Marcos Maidana Que no llegó Con el aplomo Con la experiencia Que ameritaba una pelea Por título del mundo Los fue a buscar Terminó con el corazón En la mano Recién se comía La derecha En cross Por parte de Kotelnik Últimos 10 Y las tarjetas Se iban a dividir Charito 115-113 Para Marcos Maidana 115-113 Para el ucraniano Kotelnik Y 115-114 Para que Kotelnik Retenga una vez más Su corona De campeón del mundo Fallo dividido Puntos 12 Perdió Maidana En Alemania Fui un poco medio A esa pelea No, bien Pero con poca experiencia Creo Había peleado bastante Pero con boxeadores Que los noqueaban En el primero Segundo round Pero Y ve Bueno Esa derrota Me sirvió para yo Salir adelante Después Fue una medida Para saber En qué lugar Estabas parado A nivel mundial Si, si Yo solo Peleo ahora Con Kotelnik Le puedo ganar Fácil Borrón y cuenta nueva La gran oportunidad Que tenía Marcos Maidana Recordemos Venía de perder Con Kotelnik En Alemania Y se encontraba Con una nueva oportunidad Pero atención Que su rival Era Víctor Ortiz Apadrinado Nada más Y nada menos Que por Oscar De la Hoya Una nueva chance Y Marcos Maidana Demostró que tiene Gran nivel Para ser campeón Del mundo Tiempo de revancha Marcos Maidana Venía de perder Con el ucraniano Kotelnik En Alemania Y volvía a tener Una oportunidad mundialista 27 de junio De 2009 Y Maidana Se iba a consagrar Campeón del mundo Raúl Caiz El árbitro De la contienda De esas peleas Que marcan Un antes Y un después En la carrera De un deportista La pasó mal En el arranque Maidana Venía de perder Hay que contextualizar Llegado por primera vez A Estados Unidos El público Lo empezaba a conocer Víctor Ortiz Apadrinado Por Oscar De la Hoya Era el boxeador Que tenía que emerger El boxeador Que tenía que surgir Pero se encontraba Con los puños de acero De Marcos Maidana Reacomodando su carrera Pero sabía Que esta oportunidad Era única Para instalarse Definitivamente En los Estados Unidos El combate En Los Ángeles En California Y Maidana Tenía una pelea exigente Pero finalmente Iba a prosperar Con su boxeo Para la revista De Ring Este fue el round Del año El segundo Con caída Para los dos lados La segunda Para el chino Maidana Que aprovecha Todo el tiempo Para recuperarse Frenético El primer asalto Quedaba poco Tambaleanta Andaba el chino Rogando que llegara El final De la vuelta Llega el chino Y este descanso Marcaría la recuperación Charito Y la importancia De contar con un noqueador Las indicaciones Tanto para Ortiz Como para Marcos Maidana Y Maidana Siempre tiene que Empezar sufriendo Para Demostrar todo su poderío Y convertir esta victoria En un hecho épico Santafecino Como Carlos Monzón Demostrando Todo el respaldo De una provincia Y de un boxeador Que iba creciendo Knockout a knockout Con grandes definiciones Y Ortiz A medida que avanzaba La pelea Iba claudicando Su boxeo Se iba desmembrando Y el chino De Margarita Le empezaba A dar forma A una nueva victoria Antes del año Este fue el round El sexto El día que el chino Se hizo ídolo Maidana Knockout técnico Seis Para ganar En Estados Unidos Marcos Marcos El chino Maidana Maidana Si dividimos tu carrera Pienso bueno En la etapa inicial En la Argentina En tu paso Por Alemania Y después el gran salto Después de la pelea Con Kotelnik Las puertas para pelear En Estados Unidos Con una guerra Que te mandaste Con Víctor Ortiz Con Víctor Ortiz Si Y bueno Esa era mi pelea Era la pelea Que yo tenía que ganar Si o si Y así fue Me tiró tres veces Y me levanté ¿Qué pensabas? ¿Qué pensás Cuando estás en el piso? No Nada No pensaba Me levantaba Nomás Instintivamente Así Tengo que ganar Nomás pensaba No puedo perder Y eso me levantaba Y en ese momento Ortiz era como El protegido De la Golden Boy Si Yo llegué Cuando llegué A la conferencia A la primer conferencia Estaba un solo Creo que no sé Con quién No me acuerdo Con quién fui Con Kotulik Me parece Con Sebastián Kotulik Que ahora es mi Mi asesor Fuimos Bueno Estaban todos los Los periodistas Con Víctor Ortiz Yo sentado ahí Solo Y bueno A mí no me asustaba No me intimidó Nada Pero Veía que sí Que él era el favorito Club Deportivo Libertad Es un chale Santa Fe El chino Maidana Que venía De admirar a todos Ante Víctor Ortiz Lo tocó Maidana Y lo frenó Se fue el derechazo En la frente También haría Una de las uvas Van a la zona Del reparto Del golpe por golpe Del palo por palo Una multitud Para ver al chino De Margarita Lo va metiendo El de Margarita Guapeo El panameño Vienen y va El chino Que llegaba El recorrido De media distancia Una sola derrota Ojo derecho Cortado en González Se viene Maidana Es tiempo de remate 2009 Les digo amigos Madura Va a terminar Maidana Guapeo González En la aire Golpe por golpe Respira el de Panamá Busca su último tiro Es para la música De la distancia Denuncia el rango Que lo saca Con el brazo izquierdo Lo rompió Maidana Que descansa en cuerdas Cortado en González El cuerpo La mano de la monedora Le dolía la vida Le dolía la vida A William González El árbitro que buscaba La cuenta Corto Carrero Que divina basta Buscaba afuera El chino arriba Maidana Maidana Lo consumió Y solo tres asaltos Ganó Marcos Maidana Otra victoria en su carrera Marcos Maidana Marcos Maidana de Argentina 1.80 Mide cayó 1.75 El chino Maidana Dice Joan Cortés No la tiene fácil El chino Maidana Que va a buscar con derecha Allí está el negocio de Maidana No dejarlo trasladar al dominicano Encerrarlo Llegar con la derecha arriba Últimos ocho segundos Sintió la mano derecha Cayó Que sin embargo sale respondiendo Con el 1-2 Termina mejor Cayó Una voz izquierda Y otra derecha arriba Izquierda de Maidana Justo caía Cayó Va a venir el conteo De a contra Acuso un golpe ¿Qué dice cayó? Llegó a la cabeza el chino Viene el conteo Cuatro, cinco Nueve Seis Lo salvó la campana Cayó Acuso un empujón Yo me golpe Entramos en el sexto round De la pelea Un fallo muy abierto Llegaba Maidana Con la derecha pindereando Y otra izquierda arriba Tiene que soltarse el chino Vamos Veremos quién siente más el ritmo De un intenso combate hasta ahora Quién llega mejor físicamente Busca Maidana Lo daba vuelta Llegaba con la derecha arriba Lo tiene ahora Maidana contra las cuerdas Falla ahora con la derecha arriba No está fino con la derecha el chino hasta ahora Llegó ahora bien con Aperka Falla con la derecha Maidana Está parado Cayó Lo dio vuelta Maidana Es el momento del chino Chino con la derecha arriba Y otra izquierda más No está bien cayó Y así de marco va a buscar Derecha de Maidana Izquierda al play Y cayó Cayó Y esto va a ser Rocau Otro Va a ganar el chino por Rocau Va a ganar el chino por Rocau Va a ganar Maidana por Rocau El chino Maidana va a retener su título Nocau, 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 nocau Ha ganado el chino Maidana por Rocau En el sexto round Era una pelea dramática Tremenda La dio vuelta el chino Era muy parejo el combate Complicado, difícil, guapo, digno rival Víctor cayó La potencia del chino Maidana Fue demasiado para el dominicano Esa con Víctor cayó Era una pelea difícil también Pero no era fuerte el rival Porque te boxeó bien Pero hasta que... Sí, no, no era fuerte Boxeaba muy bien Pero para mí el boxeo es con la mano arriba Con la mano abajo Él bajaba las manos también Así que yo sabía que lo iba a noquear Donde lo agarraba Con las manos baja Tiene que ser muy bueno Con la guardia baja Y bueno Estaba re tranquilo En esa pelea Porque Sabía que en un momento Lo iba a casar Porque A mí me gustaba Porque bajaba las manos Ahora sí Izquierda de Maidana Lo levantó Con el parque de mano izquierda Y una derecha arriba No está bien Corley Acertó Maidana Llegó bien el chino Por fin Se levanta el público 10 segundos finales Se amarra Corley No está bien El Aperka le hizo mucho daño Sin embargo El cambio de golpe Se levanta con derecha Campana Final del sexto round Ahora sí Ahora sí Llegó el argentino Le hizo mucho daño El Aperka de mano izquierda Cuando finalizaba la vuelta anterior La izquierda en cruz ahora Lo está midiendo Maidana Una derecha arriba Se va a caer Corley De venta derecha Y viene el conteo Tres Cuatro Va a ganar el chino Seis Siete Ocho Nueve Se queda la Argentina Aparece el título La potencia del chino Maidana Luego de algunas vueltas De incertidumbre La potencia de Maidana Aparece en escena En todo su esplendor Se levanta toda luna Para liquidar el pleito Buscando Maidana Abajo y arriba Combina bien Aguanta como puede el norteamericano Se tiene que serenar Una derecha más Y se termina Una derecha más Chino Ahí está buscando con izquierda Y con la derecha arriba Lo pega atrás Lo pega atrás Y otra derecha más Todo Todo de Maidana Con un ataque Abasallante Aguanta como puede Guapo el norteamericano Se tiene que serenar Buscar el blanco Y acertar el chino Maidana Para definir el pleito Con el corazón Termina la pelea Maidana Tiene el corazón en la mano El chino Maidana Lo va a buscar con la izquierda Y con la derecha Levanta con la izquierda Se cruza con la izquierda Y la derecha del chino Y la izquierda Y la derecha del chino Arriba Termina mejor el argentino Se juega en todo Nada Lo va por el chino Debergarita Se para el dorado Vaya a saber Donde saca fuerzas Cuando parecía Que estaba dado Se lo lleva A punta de corazón Y con esa izquierda El chino Maidana Se amarra Con el que contesta Con derecha y con izquierda A toda orquesta Termina la pelea Se para el dorado Edo es ordenado Pero motiva ¡Ah! Campana y final de la pelea En el 1 par Como el ave fénix Resucitó de las cenizas El chino Maidana Ganador Maidana Y retiene su corona De la asociación mundial de bolsero Señoras y señores Retiene la corona mundial De los super ligeros Interina de la asociación mundial de boxeo Argentina Sí, Argentina Con el chino Marcos Maidana Le ha ganado un fallo unánime A la Marcos Corley Ligero del momento Comenzó mal Marcos Maidana Porque Amir Khan Perfecto Con esta distribución de golpes Lo manda la lona Al chino de Margarita Y otra vez El chino para salir De una mala Tremenda La zurda Al hígado Zona blanda Parecía que no se iba a levantar Sin embargo El de Margarita Que venía de ganarle A Corley En el Luna Park Otra vez estaba en pelea Maidana Que no venía De una buena actuación Ante Chop Chop Corley Se encontraba Ante este gran desafío Salió a buscar la pelea Dejó una muy buena imagen A pesar de la derrota Recordemos Las tarjetas Marcaron 114-111 114-111 Y 113-112 En decisión unánime El inglés Amir Khan Lograba quedarse Con la totalidad del título El tramo final De la pelea Que le corresponde Al chino Del décimo en adelante Yendo a buscarla Correteándolo Amir Khan Sabiendo que venía abajo Las tarjetas Tratando de Achicar puntos De buscar la definición Por la vía rápida Le pegó de todas las formas Posibles El chino a Khan Y conectó tantos golpes Marco Maidana Aquella noche Que a partir de allí La carrera de Khan No fue la misma El inglés empezó a sufrir El desgaste En su carrera Aquí llega al rincón Finalmente Iba a llegar a la lectura De las tarjetas Y el británico Iba a conseguir Quedarse Con la unificación De este título Welter Juniors De la Asociación Mundial De Boxing El histórico Joey Cortés Como árbitro Separando Un hilo de energía Le quedaban A Khan Y al chino Maidana Con la gente de pie Con un final de película Pudo haber sido Para el chino Se la quedó Khan Decisión unánime Puntos 12 Ganó el inglés Caía el chino Maidana De vos Siempre se habla Que más allá De que hubiera o no Algún título Un juego De rival ring Lo que uno recuerda Fueron Las terribles batallas Que tuviste A quien enfrentaste Y a veces es anecdótico Si ganaste O si perdiste Pienso En Amir Khan O pienso En Eric Morales Tengo que repasar El récord Para ver si ganaste O perdiste Y si fue Decisión dividida Mayoritaria Porque uno Lo que recuerda Fue la intensidad De las peleas Con Amir Khan Fue también muy pareja Pero bueno Se le dieron ganada a él Y ganó él No hay No hay Que discutir nada Contame el primer asalto Con Amir Khan Uy Ese fue Un golpazo De la liga Y Pero yo estaba Bien entrenado Y Bien entrenado Y con la cabeza Que tenía que Que ganar también Esa era una pelea Que era importante Para mí En el transcurso De la pelea ¿Seguiste con el dolor? Seguí Primero Segundo Tercer round Pero ya fue Diferente Porque Yo tenía Miedo otra vez Que me vuelva A tocar ahí Que quedaba sensible El liga Donde te pega Quedaba sensible Y si me llevaba A pegar de vuelta Creo que no iba a llegar A poder levantar ¿Qué te faltó Para noquearlo? Y me faltó Un poco De tranquilidad Me parece De distancia Me encimaba mucho Desesperado Por ganarle Por noquearlo Yo veía que lo tenía Pero también Amir Khan Es un buen boceador Y un buen campeón Fue un buen Un buen campeón Y Y bueno Era difícil Sabía lo que hacía Tenía experiencia Y no dejó Y no dejó Que yo lo noqueara Se necesitaba Semejante rival Para sacarse El gusto amargo Luego de la derrota Ante Amir Khan Se necesitaba Una figura De un notable Marcos Maidana Frente a frente Con el terrible Morales El terrible Morales De terribles Antecedentes Había peleado Con Marco Antonio Barrera Con Pacquiao Había peleado Con Espada Juniors Un rival De esos Estirpe Enfrentó El chino Maidana Pantalón blanco Para Morales Pantalón rojo Para el chino Un Morales Que iba a terminar Con el ojo Muy hinchado Muy roto Nos metemos En el noveno round Un apellido Ilustre Que le da Gran colorido Al récord De Marcos Maidana Eric Morales Que también Tenía que combatir Con el poder De pegada Del chino De Margarita Desordenado Por cierto Pero de esta manera Combate El Puglick Santafecino Cuarta pelea Del chino En Estados Unidos Escuchemos los rincones La arenga Para ir a buscarlo El chino Maidana Aguantó hasta el 12 Morales 114 114 116 112 116 112 El triunfo Del Santa Fecino Decisión mayoritaria Una más De esas que valen Para el chino Maidana En Estados Unidos Con Khan Perdiste el título Y lo volviste A recuperar Con Eric Morales ¿Qué significado Tuvo ese combate Más allá del resultado? Una leyenda Del boxeo mexicano No, bueno, sí Con Khan lo perdí Con Morales Lo recuperé Y bueno, ahí Volví a recuperar Mi título Fue una pelea buena Previo a la pelea Se decía que El terrible Morales Estaba acabado Que no tenía que volver Que era una locura Que peleé con vos Pero después la pelea Fue muy pareja Y te demostró Que estaba en condiciones De darte lucha No, fue Morales Fue un guerrero Muy bueno en el ring Y hasta lo último Y yo también Pensé que lo iba A terminar rápido Y me puse a tirar golpes Y los primeros rounds Después me digo Que me quedé Y ahí se me vino Mucha experiencia también Tiene Morales Me sacaba los golpes No sé Que no lo podía Cazar Como pelearle Viste Porque Donde me ponía Él sacaba los golpes Y se sentía Que Con puntería En España Fue tan solo Un acompañante Llegó de la mano Del gitano Atocha Aquel que alguna vez Estuvo en el rincón De Sergio Maravilla Martínez Pero poco pudo hacer El ruso En la sociedad alemana De Villa Ballester El ruso español Que enfrentaba Al chino Maidana La pelea previa A pasar a la categoría Welter De vez en cuando Es bueno Pisar tierra Otra vez El chino Llegaba De una pelea Tremenda Con Eric Morales En Villa Ballester Y aguantó Y aguantó hasta donde pudo Petrov El límite fue La cuarta vuelta Allí Maidana Entendió que ya era Momento De pulverizar Definitivamente Al ruso Petrov Y la temporada 2011 Para Marcos Maidana Terminaba De esta manera Después nuevamente Iba a incursionar En el juego grande Porque asomaba Para febrero De 2012 El nombre De Debon Alexander Uno de los pesos Welters Destacado De la actualidad El récord De Petrov Impactaba Los rivales De turno No 29-2-2 Era el récord Para el boxeador Ruso Que está radicado En España Y que en el cuarto Se metería En la hoguera Del chino Maidana Tuvo gran repercusión Este combate En España Algunos osados Entendían que Petrov Podía quitarle El título De campeón del mundo Al chino De Margarita Solo creían Se chocarían Con la derecha Del chino Maidana A 34 Para el final El chino Por su obra Lo arrinconó Zurda Abajo En curva Zona hepática Hasta aquí Llegó Petrov Aguilera Que dice final Victoria Sin inconvenientes Para pensar En Devon Alexander El ganador Por los crowds Y por los rounds Y venimos El título El final La lucha 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 Invasión argentina En Las Vegas Aquel día Que Maravilla Martínez Hiciera la épica La pelea Ante Chávez Juniors El chino Maidana Quería levantarse Después de la pelea Con derrota Ante Devon Alexander El rival de turno Era mexicano Jesús Soto Caraz La pasó mal El chino En algún tramo De la pelea Sin embargo La mano salvadora Llegó Y el knockout También El chino Maidana En este especial En Taze Sports Venía de un golpe Más alto Más alto Más armado Más armado El mexicano Soto Caraz Que venía de ganarle Entre otros Estrada A Smith Y a González Quedaban cara a cara Prepoteándose Visitante Marcos Maidana Muchísimos mexicanos Recorriendo la ciudad De Las Vegas Primero Para alentar A Jesús Soto Caraz Y luego Para ir a acompañar A Julio César Chávez En el Thomas & Max Center De Las Vegas Pero México Se quedó en silencio En este momento Con la aparición fulminante Del Santa Fe City Lo voló como un papelito En su sexta pelea En Estados Unidos Sería knockout técnico 8 Del chino Maidana Que empezaba a avisar En este round Se acerca la definición Ya sentía la pelea Soto Caraz Grandes inconvenientes En el físico De Soto Caraz Especialmente en su rostro Se acerca la definición Técnico, técnico, técnico 8 Maidana Y una más Para recuperarse De la derrota Con Débon Alexander Ante Soto Caraz La pelea con el 15 de septiembre Del año pasado También fue un quiebre En tu carrera Porque fue a sentarte En la categoría welter Y empezar a que tu nombre Ruedes En ese peso Y que te den Por fin La chance mundialista En la 147 Sí Sí, sí, sí Sí, fue una pelea Fue ahí quizás Muchísima expectativa Unrexhaka Y el chino Lo haría flamear Nada más y nada menos Que en el Luna Park Se la puede considerar Una pelea Para no perder ritmo Para De alguna manera Ofrecer su boxeo Para los argentinos Que habitualmente Lo siguen desde la distancia A Marcos Maidana Por eso Ángel Martínez Tan solo fue un acompañante Insulso Con escasa Repentización Para complicarlo Al ex campeón mundial De la categoría welter juniors Menos de 20 peleas Llegaba El mexicano El 12 del 12 del 12 En aquel final de Año Había muñeco a la lona Round 3 La expectativa en el Luna Park La zurda del cuerpo El arcángel al piso Basile contaba Se acababa la obra Charito Se iba a quedar ahí El boxeador mexicano La cuenta que llega hasta 10 Y Marcos Maidana Que le daba forma A una nueva victoria Gran respaldo Del público argentino En el estadio Luna Park Y la próxima Nuevamente Sería en Estados Unidos Tuviste la posibilidad Después de pelear en el Luna Park Tu primera experiencia en el Luna Park ¿Qué encontrás de diferente? De pelear en el Luna Park Con tu gente Más allá de todas las peleas Que hiciste previas Y de pelear en el MGM Y bueno Primero Con un público Que no te conocía En Estados Unidos Y muy distinto ahora Que te reconoce De otra manera No, ahora Siento Bueno En el Luna Park Me gusta pelear Porque está toda la gente Que quiere ver a uno Pelear ahí Y quiere pelear en vivo Me gusta Y me gusta darle Que la gente disfrute De la pelea Pero bueno En Estados Unidos Yo me hago Como que soy Que no Soy visitante siempre Y como que soy extraño Que no me conoce nadie Entonces voy a pelear tranquilo La necesidad de demostrar Por qué Marcos Maidana Era uno de los mejores Pesos welter De la actualidad Del momento Por eso tenía que marcar Un nuevo desequilibrio Ante un boxeador Respetado en los Estados Unidos Hablamos de Josecito López ¿Por qué? Porque le había ganado A Víctor Ortiz Y había enfrentado Nada más Y nada menos Que a Saúl El Canelo Álvarez Josecito tenía sed de revancha Pero Marcos Maidana Sabía que no podía dejar pasar Esta oportunidad El duelo en Carson El duelo en California Y una nueva conquista Una nueva victoria Del chino de Margarita Nos metemos en la pelea De Marcos Maidana Con Josecito López Muchísima expectativa Generada En Carson, California Un Josecito López Que venía de perder Con Saúl El Canelo Álvarez Y se había peleado Con Víctor Ortiz Con Jessy Vargas Y aquí el chino de Margarita Luego de la victoria Resonante Ante Soto Caras Y ante Ángel Martínez Pelea grande Que marcaría el camino De uno y otro Maidana de pantalón rojo El californiano De metro setenta y siete Pantalón blanco Nos metemos en el segundo round Había mandado el chino En el primero Lo va chicando Lo va llevando Contra las hojas Un boxeador Estadounidense Que Llegaba con siete centímetros Más que Maidana Con un récord Que era también Para meter miedo Dieciocho de treinta Había ganado Por la vía rápida Va el chino de Margarita Con la zurda en curva Achiscando distancia Cruzando la derecha Buscando la zona baja En este especial Del chino Maidana En una de sus mejores imágenes En Estados Unidos Una pelea que necesitaba Para medirse Aquí una de las manos Que sintió el chino Luego lo declararía Contra las costillas Esa zurda al cuerpo Y luego la derecha Que lo paralizaría Al chino Maidana Durante largos segundos Llegó la caída a cincuenta En el quinto capítulo Maidana Diría acá estoy yo Ya se había recuperado Ya había cambiado el aire Ya había pasado el temblor Para Maidana No olvidé agarrarlo De la solapa Josecito López Castigando al cuerpo Repartiendo golpes Llevando la pelea A su terreno Las zurdas se clavan Como puñales Carson California El chino mandaba En este round lo exprimió A Josecito López En el que viene Completaría la obra Sexto capítulo Maidana Maidana y la derecha Rodilla en tierra Queda bajo Josecito López Con la mirada algo perdida Casi pidiendo súplica En el primer minuto Ya Maidana lo había tirado Le quedaba una vida Al round Otra derecha A fondo Lou Moret El árbitro Que empezaba a jugar Un papel Preponderante Y a terminar la pelea Y a tener súplica Sobre Josecito López Y a entregarle Este knockout técnico Seis Al chino De Margarita Maidana Bastaron Seis rounds Para completar su obra El chino Y una victoria más La número 34 La 31 Por la vía del lockout Maidana En Carson California Lo dejó así A Josecito López Destellos de la definición Del chino Maidana En su séptima pelea En Estados Unidos En un 2013 Que viene derechito Para el chino Derecha y al piso Esa fue la primera De las definiciones En la segunda El árbitro La terminaría Antes de que Josecito López Fuera a la lona Un López Que le había ganado Ortiz A Dallas Juniors A Sergio Rivera Que venía de perder Con el Canelo Álvarez Un boxeador De características Parecidas A la del chino Maidana En otra obra De knockout La número 31 El árbitro dijo Basta Maidana Desde Santa Fe Y al mundo En este tipo De definiciones Que llenan Que llenan De adrenalina Al público Estadounidense Allí donde Maidana Ya pasa a ser Una etiqueta Argentina El chino Quiere volver A ser campeón En el 2013 En el 2013 Y con Josecito López Y con Josecito López Y bueno Josecito López ¿Lo habías visto Pelear con el Canelo? Sí Sí, no Mirábamos videos Todo el tiempo Con Canelo Jesse Vargas Víctor Ortiz Pero la del Canelo No la mirábamos mucho Porque fue en otra categoría Pero sabíamos que iba a ser Una pelea dura Porque Josecito Tira mucho golpe Y aguanta también Y ahora Si tuvieras que elegir Un rival No de lo que se pueda hablar Si vos quisieras elegir Un rival Si vos te dicen Bueno Tenés a Pacquiao Tenés a Mayweather Tenés a Adrian Bronner Tenés a Timothy Bradley ¿A quién le quisieras pelear? Y bueno Si quiero una buena bolsa Y si quiero una pelea fácil Puedo elegir el más fácil Y una buena bolsa Mayweather ¿Y una pelea fácil? Y una pelea fácil Y ninguno son fáciles ahí Pero Con Malinachi Parece fácil ¿Tenés pensado pelear este año? Y si sale algo para diciembre Ahí Antes de la fiesta Antes de la fiesta Porque tenía un poquito De alegría para la fiesta Tuvimos la oportunidad De vibrar con el mejor boxeo De Marcos Maidana Tuvimos la oportunidad De vibrar con sus golpes De knockout La verdad Martín La pasamos muy bien Recorriendo prácticamente Toda la carrera Del chino de Margarita Sus inicios en Argentina Y luego su explosión En los Estados Unidos Casi nueve años de carrera 31 definición Por la vía del sueño De un boxeador Que todavía no sabemos Dónde está su techo Exactamente Fue campeón mundial De la categoría Welter Juniors Y hoy está demostrando Por qué Tiene nivel Para pelear Con los mejores pesos Welter de la actualidad Una campaña Interesantísima Nosotros como siempre Martín La vamos a seguir a pleno En la pantalla De Teis Sport Hasta el próximo especial De Teis Sport y el boxeo De Teis Sport